Ok, si vieron el video pasado, el look que les hice color bronce era muy natural. Si quieren pasar de ese look natural, podría decirse de día, de tarde a un look de noche, mucho más cargado, les puedo dar estos consejos. En este ojo ya me lo hice, ahora voy a hacer en este. Me puse delineador negro en lápiz en la parte de adentro, que es donde vamos a hacer que resalte el ojo. Voy a poner un poquito de delineador también encima donde habíamos puesto nuestra sombra bronce. Y... Vamos a difuminarlo un poquito, con la esponja que viene al reverso. Pueden usar cualquier delineador negro, como les he comentado. No necesariamente tiene que ser este, este es de Victoria's Secret y se llama Extreme Black, este negro extremo. Tengo una técnica para ponerme delineador negro en la parte superior, que es la línea del agua del ojo. Coloco el delineador así, y cierro el ojo, y lo inclino hacia arriba. De esa forma ya está también iluminado de negro la parte superior. Ok, ya convertimos el ojo en un ojo mucho más cargado, con delineador negro. Y, otra cuestión, es poner iluminador en la parte superior del pómulo, que es donde está el hueso. Tóquense el hueso, siéntanlo. Aquí también me puse iluminador de este lado. Este iluminador es de Revlon, lo tengo desde hace muchos años. No sé si lo pueden encontrar todavía en la marca Revlon, que son polvos sueltos iluminadores. Este color es como rosita, nacarado. Tiene su brocha, y me lo voy a colocar del otro lado. Así podemos convertir el maquillaje en un maquillaje más elegante, en un maquillaje más apropiado para en la noche. Un poquito aquí en el centro, parte de arriba, que es donde refleja la luz. Ustedes, al realizar varios movimientos, van a notar cómo se ve padrísimo estos brillos. ¿Sí lo notan? Ok. Otro truquito que les voy a enseñar es ponerse delineador blanco. Este es de la marca NYX, y su color es leche, que es 604 o milk. La parte de la marca NYX, y su color es la marca NYX, y su color es la marca NYX, y su color es la marca NYX. Yo traía un rosito claro en el video pasado, si gustan verlo, para que vean cómo me maquillé de día. Y al poner este delineador, también va a reflejar la luz. Me puedo poner los polvitos iluminadores de Reloon encima. Y esto es más apropiado para la noche. Vamos a delinear los labios. Delineador rosa Fuchsia. Este es de la marca Wet n Wild, el color es 511B. Como pueden ver instantáneamente, ya cambiamos maquillaje de día a de noche. Este es un gloss Fuchsia, se llama Wet n Wild Melon. Este lo encontré en Waldo's, o en solo por un precio, no recuerdo. 13 pesos masiva, o sea 15 pesos, es libre de crueldad. No es probado en animales, y es de la marca LA Colors, o LA Colors. Vamos a poner un poquito en medio. ¿Para qué en medio? Para que el labio se vea más voluptuoso. Y lo voy a los lados. Tiene tonitos violetas, rositas, de diferentes tonalidades. Este Lip Loss, además huele delicioso. Ya saben que todo lo que tengo en colores me fascina. El cabello me lo recogí, súper fácil. Simple y sencillamente, tomé mi cabello en una coleta. Puede ser una coleta así, o bien. Bien. Pueden ponerse poquito gloss. Y, ahorita se ando usando mucho, digo, además de las trenzas, hacer este recogido. Y, listo, nada más falta aretes y mi atuendo. Espero que les haya gustado. Y recuerden, vio en el presente y háganlo hermoso. Bye, bye.